La Fiscalía de Galápagos investiga el robo de 123 crías de tortugas gigantes en la isla Isabela. Según las autoridades, la sustracción de las especies afectaría al ecosistema del archipiélago. La desaparición de las 123 tortugas bebés se registró a finales de septiembre en el centro de crianza Arnaldo Tupiza, ubicado en la isla Isabela, en Galápagos. El robo fue dado a conocer por el asambleísta Washington Paredes, quien aseguró que las crías fueron sustraídas de un solo golpe y además que el sitio donde permanecían no cuenta con cámaras de seguridad. El Parque Nacional de Galápagos denunció ante la Fiscalía la singular sustracción. Se informó que se trata de dos especies de tortugas gigantes conocidas como Chelonoidis vicinam y Gunderi. Según el Ministerio del Ambiente, el robo de las tortugas se enmarca en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal sobre delitos contra la flor y fauna silvestre. Las especies sustraídas fueron declaradas en 1978 como Patrimonio Natural de la Humanidad y constituyen uno de los ecosistemas más exclusivos del planeta. Por lo que la ausencia de las 123 crías afectaría severamente la biodiversidad del archipiélago. Informó Jorge Salazar.